Y seguimos con las cirugías. ¿Quién falta por operar? ¿Quién falta? Eh, vea. ¿Tú faltas por operar? También falta por operar. ¿Quién falta? ¿Tú? También falta por operar. ¿Quién más? Vea, ellos ya están todos. Vamos. ¿Quién falta? Niño. Vamos. Faltan esos chicos. Vamos. ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Tú faltas por operar? No, no, no. Ellos ya están todos. Hola, mi amor. Ahí estamos. Entonces cirugía es para todos. ¿Tú? ¿Quién falta por operar? ¿Tú? También vamos para la cirugía. Están todos divinos. Todos lindos los chiquitos. ¡Hasta la dir feed! ¡Gracias!